Hey buenas gente estamos en un nuevo video y bueno esta vez estamos en una nueva guía aquí en Fortnite Battle Royale y bueno esta vez les voy a enseñar como hacer un desafío de la semana número 4 que es del pase de batea número 4 también que dice así Visita el centro de diferentes círculos de tormentas en una partida y bueno literalmente tenemos que ir al centro de cada tormenta de un círculo en una sola partida fíjense puede que a muchos se les complique o no sepa como hacerlo pero la verdad les voy a dar unos tips y consejos para que se la hagan así súper rápido está fácil de cierta forma el chiste es campear y esperar el momento de avanzar luego cuando vayamos al centro vamos a ver como esta cosa morada así llegando para el cielo hay veces que no se aparece y se buguea como me pasó en esto creo que en el tercer círculo y como ven primero hay que estar campeando como lo estoy haciendo ahorita y ya localizar el siguiente centro del círculo que este ya es el segundo aproveché lo que es el primero y el segundo así seguidos ya cuando localicé el segundo fui de volada esperé un poquito y fui antes de que pasaran los minutos para que llegara la otra tormenta y se cerrara el otro círculo y luego hice lo mismo me esperé a que se cerrara esta tormenta la siguiente la que le sigue después de la segunda que es la tercera pues y aquí también la localicé traten de localizar siempre el círculo con su indicador y después búsquenla aquí donde les digo que se me bugueó no apareció la de esta pero nada más pasé por aquí donde más o menos me guié con mi puntito de rastreador y pasé por ahí y ya me dieron lo que es ya el desafío obviamente no aparece que te dieron el desafío pero ya son los tres así que ya lo hice y la verdad me salió a la segunda partida nada de difícil solo piensen en bien no vayan tan así a rushear si quieren hacer bueno el reto nada más váyanse con calma campeen aseguren el círculo traten de localizarlo más cerca y siempre estén pegados a él del círculo para que sea más fácil y bueno eso sería todo espero que les haya gustado nos vemos para el próximo video adiós chau